Marto, ¿qué tenemos hoy? Llegó la primavera y tanto hombres como mujeres nos queremos ver bien, ¿o no? Nos queremos ver más radiantes. Entonces hoy les voy a mostrar cómo la tecnología se mete en el cuidado personal del hombre y de la mujer. Veámoslo. Seguimos cubriendo la principal feria tecnológica de Europa y ahora es el turno de los objetos de cuidado para el hombre y la mujer. Me voy a buscarlos, vení. Para las mujeres coquetas tengo un dispositivo increíble porque podés cambiarle el cabezal y tener un masajeador de piel, algo para la zona de los ojos y también un limpiador de cutis. Yo voy a probar el limpiador de cutis. Vamos a ver cómo me va. Y en esta feria de tecnología también te podés lavar los dientes, pero de una manera muy especial. Este cepillo eléctrico, además de tener tres velocidades, te permite elegir entre limpiarte los dientes, limpiar la superficie simplemente o cuidado de las encías. Vamos a ver cómo funciona. Atentos los hombres ahora porque miren lo que tengo acá. Es una afeitadora y cuando te la acercás te marca con un láser exactamente dónde te vas a afeitar y evita cortaduras. No me digan que no está buenísima esta. Para las más coquetas encontré un rimel electrónico que gira y te pinta solo las pestañas. Acá estamos con una raqueta muy especial porque te ayuda a jugar mejor el tenis. Tiene un sensor que va a medir cómo juego. Vamos a ver cómo me va. Cuando este reloj inteligente conectado con lo que tiene que ver con el televisor uno puede controlar cuántas calorías quema y al mismo tiempo divertirse. Mirá. Bravo, ahí bailando. Puro látigo, nena. No, no digan que no está buenísima. Me encantó. La afeitadora para el hombre me pareció lo mejor y el rimel eléctrico. Ese eléctrico que les da vuelta a las pestañas. Está claro, pero vos lo ponés ahí y giraba solito. Está realmente muy bueno todo lo que se viene en el futuro del cuidado personal del hombre. Muy bueno.